bienvenidos a nuestro domingo meditativo ceci y patrick hoy en este domingo de meditación queremos honrar a las madres por su vida y conectarnos con todas las madres posibles por su amor por su dedicación y por cada lección que hemos aprendido junto a ellas vamos todos juntos a honrar a nuestras madres aquellas que están acompañándonos en esta vida todavía y aquellas que nos acompañan en espíritu y nos gustaría empezar con nuestros madres lydia mío y camucha ceci y por supuesto a todas aquellas mujeres que aparecieron en nuestras vidas y que de una u forma compartieron el rol de madre junto con las muestras en su momento anita lo mismo para ello y vivir para ceci y todo las demás pero es mucho más mujeres para nosotros como un rol de madre ahora vamos a conectarnos con los corazones de todas las madres los hijos y las hijas quienes quieran estar aquí para compartir juntos en este momento de amor y hoy hemos elegido cristales en forma de corazón para esta meditación no vamos a usar ningún instrumento musical solamente vamos a tenemos la compañía del sonido de la selva que es hermosa siempre mi corazón es una crisocola mío es un ametrino si tú tienes uno un cristal en casa tómalo y si no imagina que que tomas uno de los nuestros y sosténlo en tu mano y ponlo cerca de tu corazón ahora imagina que ponemos una hermosa pirámide sobre ti y tu madre y todas las madres que te acompañaron en un momento y sobre esa pirámide ponemos una pirámide aún más grande cristalina inmensa que nos cubre a todos a todos a todos cubre cada una de las pirámides sintoniza no sé nosotros conexión con los corazones de este cristal que está a todas nuestras manos y que tú tienes a tu mano tenemos estos corazones de cristal y los corazones de nuestras madres y el tuyo con mucho mucho amor con la más alta vibración y luz posible así todos podemos elevarnos por encima de lo que sea haya sido y simplemente disfrutar de la conexión del amor de mamá vivémoslo aún más alto a una quinta o superior más alta dimensión tanto como tu cuerpo lo permita siente como estamos todos conectados hoy día en este momento en este amor cósmico conéctate con ese corazón de cristal siente ese gran amor de madre respira profundo respira profundo inhala toda esa luz cósmica todo ese amor cósmico y esta conexión con tu madre y todas las madres llena tu corazón de ese amor y deja que brille que salga de tu corazón como rayos de luz que rayen amor por donde tú vayas y cuando estés listo y lista regresa todos juntos con este amor de madre aquí totalmente presente totalmente consciente con un corazón lleno de amor y cuando estés listo abrir tus ojos y sonríe Namasté Namasté